Buenas noches, vamos a bailar a ganar, aguante y solidaridad, vamos de salta, este es lo que se funciona, van a verlos, sí, sí, vengan más, feliz día, que va a quedar a ganar. ¡Buenos noches, vamos a bailar a ganar, cuando pasamos los sí, en confianza lo que está, vengan a estar a ganar, estuve en el cien, 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 en el cien. ¡Buenos noches, vamos a bailar a ganar, cuando pasamos los sí, en el cien, en el cien, en el cien. ¡Buenos noches, vamos a bailar a ganar, cuando pasamos los sí, en el cien, en el cien, en el cien. ¡Buenos noches, vamos a bailar a ganar, cuando pasamos los sí, en el cien, en el cien. ¡Buenos noches, vamos a bailar a ganar, cuando pasamos los sí, en el cien, en el cien. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Vamos! 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 ¡Cuántimo! ¡Cuántimo! ¡Sí! ¡Sí, venga! ¡Cuántimo! ¡Sí! 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 ¡Sí Una noche Me busco corazón y no me encuentro Me busco corazón y no me encuentro A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están los hinchas de River? Mira, palma, los hinchas de River Mira, palma, los hinchas de River Mira, palma, los hinchas de River Y los hinchas de River Como yo Quiero palma, quiero palma Quiero palma, los hinchas de River Seguimos de fiesta, seguimos ventajando Díganle al tabacador 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 Oye, si querían estar Yo soy de los hinchas de River Me preguntaron a usted Me voy a tocar El tabacador El tabacador Venga, voy al tabacador Venga a amar el calor Díganle al tabacador Simple. ¡V울 Se exhibition! Los provocadores Venga por el patacero Líganle al tabacador Díganle al tabacador ¡Vamos, oxpacion! ¡Valta amiga Rapti! ¡Vamos! Allá en la montaña Me pude cortar Finita vequita Yo me dijo ¡Vamos, vamos! ¡Y eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 con burro varia eso de as ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! No te acagamos volviendo ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sí, no me llevas ni con esto! ¡No me cu-a, no me cu-a, no me cu-a, no me cu-a, no me cu-a Escúchame, tenemos que conversar Le necesitas sol, bueno, cuando vas ¡Bien, su amor! ¡No me cu-a, no me cu-a que no ente en tocar el corazón, de uno alrededor de la suerte ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Seguido, 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 seguido Ahora vamos a ver Los hinchas centrando venganos bien arriba. Los hinchas de cumbres, los jugadores, los jugadores. Los hinchas centrando presencia. Seguimos venganos, seguimos en fiesta. Seguimos ventajando con la cumbres. Les tocan el 6. ¡Eh! 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 A ver, yo quiero escuchar a esta mujer, a los hoteles! ¡Ay! ¡Ay. reforma la sociedad! con 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 la velocidad la con ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ese es tuyo! ¡Ese es suyo y no es mi amor! ¡Y no hay desayunos, que en su ciudad! ¡Aquí está tuyo, Señor! ¡Es mi vida no me quema! ¡Es el ciudad de... ¡Vamos, Dios, y Dios! ¡Ese es tuyo! ¡Ese es tuyo, Señor! ¡Vir a poder que! ¡Viros, Virau! ¡Ese es tuyo, Señor! ¡Ese es tuyo, Señor! ¡Gracias!